Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y Asada, Sabina y yo y yo Se svejte, ¡ajdeme! ¡Jažimo! Se svejte, ¡acelíme, ¡ajdeme! Hasta la! ¡Dragí los, ¡dévek a mi chas, ¡dávame, ¡es un beso! ¡Avinu, Avinu, ¡sabračom, Alisson y Avinu! ¡Ustancieli, ustani, ustani! ¡Vieko tu podrávši, ¡nojani! 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 ¡Vieko tu podrávši, manjo! ¡Vade! ¡Vaj, me se njeve! ¡Vadavina! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gilio Mezco! ¡Saya! ¡Osaya! ¡Sepanel Tevulichar! Sabonco, zrebro, vivir en serio, se olvidan y se noto. Od Zalina Brutlića, Sabonco. Od Elina i Emlina Radatića, Sabonco, zrebro de serio. ¡Gracias! ¡Gracias!